Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la Guía de Estudio de las Sagradas Escrituras para Adultos, con Patty Kujan, desde California para el Mundo. Hola a todos, qué gozo da saber que estamos juntos en el primer sábado del año 2018. Que nuestro deseo sea siempre servir al Dios del Cielo, agradarle y hacer siempre su voluntad. Gracias por estar conmigo para junto repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática, Mayordomía, las motivaciones del corazón. La gracia puede prosperar únicamente en el corazón que constantemente está preparándose para recibir las preciosas semillas de la verdad. Las espinas del pecado crecen en cualquier terreno, no necesitan cultivo, pero la gracia debe ser cuidadosamente cultivada. Las espinas y las zarzas siempre están listas para surgir, y de continuo debe avanzar la obra de purificación. Si el corazón no está bajo el dominio de Dios, si el Espíritu Santo no obra incesantemente para refinar y ennoblecer el carácter, los viejos hábitos se revelarán en la vida. Los hombres pueden profesar, creer el Evangelio, pero a menos que sean santificados por el Evangelio, su profesión no tiene valor. Si no ganan la victoria sobre el pecado, el pecado la obtendrá sobre ellos. Las espinas que han sido cortadas, pero no desarraigadas, crecen con presteza hasta que el alma queda ahogada por ellas. Palabras de vida del Gran Maestro, Página 31 Amados hermanos y hermanas, dejemos que los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús estén siempre presentes en nuestros pensamientos y que ahuyenten las preocupaciones mundanales. Sean ellos nuestra meditación cuando nos acostamos y cuando nos levantamos. Vivamos y actuemos teniendo plenamente en cuenta la venida del Hijo del Hombre. El tiempo del sellamiento es muy corto y pronto terminará. Ahora, mientras los cuatro ángeles están reteniendo los cuatro vientos, es el momento en que debemos asegurar nuestra vocación y elección. Primeros Escritos, Página 58 La palabra de Dios ha sido descuidada. En ella se encuentran las advertencias para el pueblo de Dios que señalan los peligros que lo amenazan. Pero han tenido tantas preocupaciones y perplejidades que difícilmente dejan tiempo para orar. Ha existido un formalismo vacío, pero sin el poder. Jesús oraba y cuán ferviente eran sus oraciones, y eso, que Él era el Hijo amado de Dios. Si Jesús manifestó tanta intensidad, tanta energía y agonía, cuánta mayor necesidad existe que los que Él ha llamado a ser herederos de la salvación, dependan de Dios para recibir toda la fortaleza que necesitan. Tengan toda el alma dispuesta a luchar con Dios diciendo, No te dejaré si no me bendices. Pero vi que los corazones estaban recargados con los cuidados de esta vida, y que Dios y su palabra han sido descuidados. Testimonios para la Iglesia, Tomo 1, Página 142 Cuando han visto que pecados atroces y presuntuosos existen en los corazones de muchos profesos seguidores de Cristo, y que Dios ha sido deshonrado por su conducta inconsistente y torcida, se han puesto a llorar. Y sin embargo, los más culpables, los que provocan la mayor debilidad en la Iglesia y manchan su santa profesión de fe, aparentemente no están ni alarmados ni convencidos, por lo contrario, parecerían que creen que están floreciendo en el Señor. Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, Página 114 Te espero el día de mañana, y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 Gracias.